general del sindicato del COVAX. Buenos días. Buen día, compañero. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por contestarnos. ¿De qué se trata? ¿Por qué están en paro los COVAX? Buenos días. Bien, lo comentamos ayer, ¿no? Ya ves, los colegios de bachilleres trabajan su funcionamiento. Este es el apoyo de los gobiernos, el federal y el estatal. Cada uno pone el 50%. Para impactar el Estado, necesita que la federación les diga, esta es mi aportación. Y lejos, cuando los primeros anexos de ejecución que llegaron, traían una reducción de 80 millones de pesos, impactando directamente al salario de los trabajadores. Estas prestaciones impactan al salario quincenal. Aquí, eso es en Sonora, ¿no? A nivel nacional, pues, el déficit presupuestal era de 3.500 millones de pesos. Había el compromiso de cambiar esos anexos de ejecución, en donde no afectaba para el trabajador. Y todavía, hasta ayer en la tarde, cuando estuvimos ya formalizando el movimiento, no había ninguna respuesta sobre esos anexos. Ahorita, en la mañana, me llama ya el director general del colegio, el licenciado Víctor Gamiño, me dice que ya está el anexo de ejecución, que trae unos cambios favorables, pero sigue existiendo un cambio que no nos explicamos en contra de prestaciones ya adquiridas. Esa es la gran manifestación. Están afectando manifestaciones adquiridas. Este es un movimiento que no tiene los fines de crecer, de negociar un incremento, un contrato. Tiene los fines de protestar porque nos están quitando lo que tenemos. Ese es el concreto. ¿80 millones de pesos son? En el anexo inicial eran 80 millones. Ahorita me decía en el año Gamiño que este nuevo anexo, el cual lo conozco, lo tendré que ver en el transcurso del día, trae una reducción ahora sobre la prestación de Guinaldo. Trae una reducción que oscila en los 20 millones de pesos al año, que puede ser, según el licenciado, pues no tan embroncado como el otro, pero ahí va. ¿Tiene una explicación de la federación del delegado aquí? ¿Qué ha dicho, por ejemplo? ¿Es federal el recorte, verdad? Por lo que me dices. Es federal. De hecho, estoy también el día de hoy voy a entrevistarme con el ingeniero Tadei. La problemática viene siendo desde nuestro punto de vista desde Hacienda porque checando la transparencia del presupuesto de ingresos de la federación, no hay una reducción al medio superior, al contrario, hay ajustes a favor y del paso de Hacienda a la CEP es donde se están dando los recortes. Esa es la problemática. ¿Entonces el problema es en Hacienda Estatal? No, no, no. Hacienda Federal. Ah, Hacienda Federal. No, el gobierno del estado pues fíjate, ahorita, ahorita, ahorita estamos en quincena y pues estamos a la expectativa pues aunque me dicen en el colegio que sí van a pagar la quincena pero es una ronca porque no hay recurso federal. Tenemos todo el año desde diciembre hay un adeudo y todo lo que va a enero, febrero no ha habido ninguna aportación federal para la manutención del colegio. Y estamos en ruina, estamos en crisis, estamos batiendo el bote a prestaciones que debemos de haber cobrado y estamos siendo solidarios con la institución pero tiene límites esto. ¿Qué va a pasar entonces ustedes? Dices, vas a reunirte con Tadí para que te den una respuesta. Pretendemos dentro de las acciones inclusive aprovechar la avenida del presidente, ahorita ver al director general. Desde anoche se comunicó él conmigo y yo no pude contactar su llamada entonces la idea es hoy mismo contactarlo. Hoy mismo contactarlo bien para solucionar esta situación. La realidad es la solución es allá, no es solución en donde él va a decir ya está, yo no, porque derivado de todo esto el lunes hay reunión con el subsecretario de los directores generales me supongo que tendrá que haber un avance sobre esta problemática porque estamos ahorita en paro 20 estados de la república, ¿no? 20 estados. 20 estados de la república de los colegios de bachilleros. ¿Por los mismos motivos? El mismo motivo. ¿Y cuánto es el descuento de todos, por ejemplo? Bueno, en el anexo inicial la reducción era de 3.500 millones de pesos. Este nuevo anexo, pues según lo que me están informando los compañeros a través de las redes varía, ¿no? Según me decía aquí en Sonora va a oscilar en los 20 millones, hay estados como Oaxaca que le están pegando más, más de 100 millones de pesos, o sea, depende de muchos factores. ¿Cuántos colegios son aquí? Aquí somos 33 planteles los que estamos en paro, somos 1.650 trabajadores, los afiliados a nuestro gremio, el sindicato único de trabajadores del colegio de bachilleros y pues están viéndose afectados y aquí hago un paréntesis y les digo a padres y alumnos vamos a recuperar este tiempo, es compromiso nuestro, son 32.000 alumnos. 32.000 alumnos y son 80 millones de pesos, ¿verdad? Te repito, era el anexo inicial, en este nuevo anexo ya la reducción es menor. Ah, bueno, pero para confirmar el inicial, pero no sabemos qué tanto es menor, ¿no? Digo, nomás me dijiste que te había confirmado. El nuevo trae una reducción de 20 millones de pesos. Entonces, confirmado, ¿se queda en 60 entonces? No, ya 20, o sea, te regresa a 60 y te quito 20 nada más. Ah, te quito por eso, se queda en 20 menos, punto. Sí, exacto. Pero aún así no es suficiente. Y impacta una prestación importante, digo, no es de ahorita, pero sí tenemos los datos de negociar, por eso es que tenemos la esperanza de la próxima semana nosotros en México ver con el subsecretario porque no podemos pensar que nos dejen sin aguinar. No, pues no, claro que no. Pues, te agradezco mucho o no sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado. Pues, este paro va a suceder. Estamos en pláticas, nosotros, el paro nacional es jueves y viernes, estamos viendo qué avances tenemos hoy en la tarde, después del día, daremos noticias de qué haremos el día de mañana. Pero, ¿es el próximo jueves o es hoy? ¿O es hoy y mañana, no? Sí, el paro nacional es jueves y viernes. Por eso, ¿hoy y mañana? Sí. Muy bien, ya veremos si hay respuesta del presidente o la federación para ver si vuelven al lunes, todavía no sabemos si vuelven al lunes. Cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, ahí estamos pendientes. También el secretario general del sindicato del CECITE, Ramón Gastelum.